De hecho, el sumum ya de sus infraestructuras absurdas llega cuando el gobierno alemán le dice a sus mayores que vengan a pasar el invierno a Mallorca porque así gastan menos gas. Como si los países catalanes fueran una colonia. Más siempre estará dentro de mí una extraña pesadilla con la luz de neón y el ritmo del silencio. En mis inquietos sueños vi inmensas calles sin final. Caminaba gente por allí, caminaban sin buscar un fin. Y de pronto, de una luz en la calle que me cegó en medio del silencio. Y junto a aquella fuerte luz, la gente hablaba sin hablar. La gente sin cantar también cantó algo que yo nunca comprendí. Porque aquella gente jamás negaría en tu mar el ritmo del silencio.